Vamos a morir Escuchame Quieres meter un quad en un camión Venga Y... Aquí, 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 quad y camión Vale, vale Bueno, ¿y cómo vamos a subir el quad al camión? Necesitamos una Plataforma o algo Un helicóptero para subir A ver, yo sería algo recto, pero Mira, por ejemplo, ahí Sí, sí, sí Pues te dejo aquí y yo pillo el camión Vale, vale Mira, aquí puede ir bien Espérate, Javier, lo mismo, si puedes meter el camión aquí Bueno, en verdad, no sería complicado Aquí, aquí, aquí está perfecto Están yendo dos, si puedes salir de ahí, ya ¿Quién, yo? Sí, tienes ahí una Uy, 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 uy Por encima Aquí lo puedes subir Bueno, da igual Sigue, sigue, sigue Vámonos Aquí, el coche, el coche también Venga, sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí A ver, bájate El juego me intenta echar Cuidado, cuidao, que explota Uy, 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 cuidao, que explota Hostia Vale, pues, mete el coche, el coche, el coche, el coche No explota el camión El camión es derisimo Prova con el coche Ahí va bien Dale, dale, dale Un poquito, un poquito, ¿está perfecto? Ahí, ahí ¿Está, eh? ¿Está, cómo? ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡WAPA! ¡Ay! ¡WAPA! ¡Éch! ¡Me están disparando! ¡Arriba, arriba! ¡Ariba, arriba! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Javiel! ¿Qué le pasa al coche? ¡Ay! 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 ¡Este Javier! ¡Ven este! ¡Gente, gente! ¡Sube, sube, sube! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡Que va! Esto es demasiado. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Y yo encima tuyo! ¡Bueno, prueba! ¡No nos matan, eh! ¡Es increíble! ¡Sí, sí, sí! ¡Dramo más así que! ¡Sí, sí! ¡Lo pillan así! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Me están metiendo bajo la tierra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno, último! ¡Uno, último! ¡Ya está! ¡Adi, ay! ¡Ay, ay! ¡Adi, ay! ¡Adi, ay, ay! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Vaja a la zanda! ¡Vaja a la zanda! ¿Dónde quieres ir? ¡Pa' bajo! ¡Pa' arriba! ¡Ey! ¡Pa' bajo! ¡Pa' bajo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡AMO ANTENO TEMITA! ¡Hay que buscar una gasolinera! Solo queda una Es de la que venimos Ay, 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 ay Va a petar mi camión Sube Hay que buscar otro Como suena, ¿no? Hay que buscar otro coche ¿Veis si me subo encima tuyo? Eh, aquí hay una señora, pero bueno, está afuera A ver, espérate ¿Me subo encima? Ah, bueno, vale Buah, pero esto está complicado ¡Eh! Nah, se acabó No te preocupes, yo te cubro O no Jamás se termina esto Lo estoy viendo, está en la ventana ¡Corre, corre, corre! ¡Mate un mago! ¡Corre, corre, corre! ¡Que lo han matado! ¡Que lo han matado! ¡Que lo han matado! ¡Chico, pistola! What the fuck A ver si podemos apurar el coche A curarlo un poquito Sí, pero no le crecen las puertas Ya te aviso ¿En serio? Sí Oye, ¿y este algo? No sé ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Este, mira Pues vamos Lo mismo si llegamos a tiempo Sigamos, sigamos ¡Ay! Dale, dale, dale Se me está amontando el coche ¡Guau! Se está hecho polvo ¡Jajajajajaja! ¡Hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pal camión, pal camión, pal camión! ¡Dale, camión! Arriba la mano Somos la patrulla ¡Ah, pero sí! ¿Es mi camión o no es mi camión? ¡Hostia! ¡Ay! No, no tiene combustible ¡Nos caemos! ¿Dónde estás, José? Aquí hay otro coche, Javier Cógela, cógela, cógela No, no, me muero, me muero Ya me matan ¿Te importa animar? Sí, aún sí Aún sí Aún sí me puede reanimar Me puede reanimar Me puede reanimar, caray ¡No te preocupes, yo te cubro! No puede ser Estamos en la guerra, José ¡A por el coche, por el coche! Espérate ¡Eh! ¡Otro camión ahí! ¿O es el tuyo? El camión es el mío A dar vueltas en círculos Hacemos aquí una patrulla Nos tumbamos aquí en medio Solo tengo una pistola Aquí, yo también Así ¡Ah! Va, ya está Viene, viene aquí Son dos Solo quedas tú en tu pelotón ¡Uy! Lo he matado Lo he tumbado Lo he tumbado Hoy se va el camión De coger munición Claro Sí, sí, la verdad es que sí Bueno, pues Pilaro que ya he llevado Cazar al enemigo Espero El plan es ir a por una lancha, ¿no? Sí, ¿no? Yo iría por esta Que está más tranquila Yo iría donde Está fuera del círculo Ahí seguro que está más tranquilo No, vamos a ir, vamos a ir Confía Uy, uy, uy También van a por la lancha, ¿eh? Guarda balas Seguro Guarda balas Guarda balas No tiene el aprecio Pero los helicópteros Está solo, ¿eh? Se ha bajado, ¿eh? Se ha bajado ¿Qué quieres? ¿Que lo coja o qué? No, no, no Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy A ver, con fuerza O delicado Pero delicado Y después con fuerza Vale Bueno Pues espera, espera, espérate Me lo puedes meter en el agua En plan, un poquito Se fue en nuestro helicóptero, ¿no? Pero supuestamente el helicóptero está apagado Y se ha empezado a encender solo La lancha sigue viva Eh, no Está tostada, ¿no? No, sigue, sigue, sigue A ver, José Matarte en la lancha Espérate, ¿me puedo subir encima? ¡Eh! ¡Eh! Sube, 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 sube ¡Vámonos! ¡Cámate de sitio! Estoy rodeado de 20 piantes ¿Cómo? Me he comido entera Javier ¿Qué pasa? Me he comido entera Ay Bye